Fíjense, hoy estamos cumpliendo un año, cuatro años de... que yo inicié mi participación en Twitter, en Twitter abrí la cuenta y empecé hace cuatro años no era fácil porque acabamos de... de sembrar a nuestro comandante Hugo Chávez hace cuatro años cuando pasó a otro paisaje, decía Ali primero yo soy creyente profundamente de... de Dios y del mundo espiritual y yo sé que... es como otro paisaje, como decía Ali aquí mismo y que nosotros tenemos la presencia y la bendición de nuestro Dios y de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo el ungido y de que espíritus superiores como el del comandante Chávez siempre nos protegerán, siempre nos están protegiendo hace cuatro años fue un golpe terrible terrible cuando tú cantabas ahorita Johnny la canción Maestra Vida al final grita Carmelo, Ramiro quita Carmelo nosotros hace cuatro años gritábamos igual por Chávez se nos iba nuestro padre y en esa coyuntura tan compleja bueno, yo abrí la cuenta de Twitter y empecé a explorar la entrada en ese mundo porque las redes sociales hoy conocemos que alguien inventó en algún lugar del mundo y que entraron al mundo Twitter Facebook Instagram entre otras Snodchap forman parte de la nueva realidad cultural comunicacional como hace 100 años que crearon la radio cambió el mundo se hacía radio como hicimos hoy como estamos haciendo hoy radio en vivo y directo ahora vamos a escuchar a Marianela la rubia de la salsa que anda por ahí calentando motores ya escuchamos a Mariana Mariana bueno, claro que bailé pero aquí yo solito escuchamos a Joseph Amado a Johnny Manuel por ahí estará a Rodrigo Mendoza primero que nada y a Federico y su combo también bueno, acá vamos a escuchar a Winston Vallenilla tremenda voz, vale retírense los demás a Barampaso que llegó Winston Vallenilla la sorpresa de la salsa con Jesse Chacón ¿y qué era con Jesse? ah, yo creo que era Chacón ahora fíjense ustedes las redes sociales llegó la radio llegó el cine llegó la televisión marcaron el siglo XX y el siglo XXI está marcado por lo que se llaman las redes sociales tenemos que aprender a vivir a convivir yo le he pedido al ministro de educación Elías Agua vicepresidente de las misiones socialista está trabajando con el ministro de cultura que ahí tengamos una visión clara del tema de las redes sociales oportunidades amenazas sin lugar a duda hay que cuidar a nuestros niños y niñas nosotros vemos a muchos niños y niñas con su teléfono aquí consumiendo redes sociales por YouTube y ahí vende todo así como ven cosas muy interesantes muy bonitas también les llega por YouTube cosas y nadie las regula les llegan cosas no voy a decir que les llegan les llega violencia y muchas cosas feas la mejor defensa es crear primero uno proteger a sus niños y niñas el estado debe proteger el estado para eso existen los estados nacionales para proteger a su población ¿verdad? la familia debe proteger a los niños niños y jóvenes pero la mayor defensa es como cuando uno le pone una vacuna frente a un virus ¿verdad? crear la inmunología en niños y niñas la conciencia crítica cero violencia cero pornografía cero maldad la conciencia crítica que sepan discernir y diferenciar lo que es bueno y lo que es malo y ir emparejando este mundo que va surgiendo con las redes sociales que tiene grandes oportunidades por ejemplo aquí yo les puedo decir usted estaba viendo en Facebook estábamos en vivo conectados con 40 mil personas por aquí en Facebook Live estábamos conectados con no sé cuántos miles por Periscope es una oportunidad para comunicarnos yo lanzo un tweet y de repente lo retuite 3 mil 4 mil 5 mil personas y ese después lo comparte es una oportunidad de comunicarnos intercomunicarnos en tiempo real porque el tweet que yo lanzo por aquí ahorita lo lee en Pekín un chino que está levantándose a comerse un sándwich a esta hora que son las 4 de la mañana ya o lo lee alguien en Nueva York o lo lee Eugenio en Santo Domingo en tiempo real esto es único es el nuevo mundo el de las redes sociales ¿verdad? y para eso vamos a realizar el Teatro Teresa Carreño en Caracas Venezuela la primera conferencia internacional Venezuela Digital del 29 30 y 31 de marzo terminamos el mes de marzo como dice un amigo mío mandando mes de marzo bonito yo quiero que Ernesto Villegas aquí tengo toda la programación 29 30 y 31 de marzo invito a todos los venezolanos venezolanas a nivel internacional a participar en este ciclo de conferencias Venezuela Digital para que vayamos adentrándonos en el manejo de las redes sociales y utilizar las redes sociales para el bien Ernesto ¿qué nos puedes decir? Bueno presidente siguiendo sus instrucciones hemos estado trabajando en la organización de este evento que ha generado mucho entusiasmo y mucha expectativa estamos agrupando la participación de diversos expertos nacionales y extranjeros en los siguientes bloques entretenimiento y comunicación digital política soberanía y comunicación digital conocimiento y comunicación digital y periodismo y comunicación digital son los bloques en los que hemos tratado de agrupar un tema muy amplio y muy complejo que comprende desde el entretenimiento hasta la soberanía de las naciones y bueno tenemos algunas sorpresas que por ser sorpresa no las podemos develar algunas de ellas comienzan con la letra M recuerdes esa M Maduro la letra M de Maduro entre otras pero bueno lo cierto es presidente que nos acercamos a un mundo en el que hay grandes expectativas grandes posibilidades para mejorar y aumentar la calidad de vida del ciudadano pero también está lleno de muchas amenazas ya ustedes hacían un adelanto por ejemplo de nuestro interés conocer cómo son las normas internacionales en las distintas naciones del mundo respecto de la difusión de contenidos a través de las llamadas redes sociales y de la comunicación digital cómo se está manejando este tema en España en Brasil en Argentina en los distintos países que se ven impactados por la irrupción silenciosa primero y después abrumadora de estas nuevas herramientas correcto usted lo decía con respecto a la radio en este caso podríamos estar en frente del nacimiento de un nuevo modo de hacer política también no va a estar excluido de nuestra agenda el fenómeno del Big Data el manejo de las grandes datas o grandes bases de datos y su uso en la política tenemos una conferencia de un experto llamado Jorge Rodríguez Gómez que va a estar encargado justamente de la psicometría de la segmentación por personalidad para la manipulación política y la respuesta hace un estudio porque bueno todos tenemos redes sociales te hace un estudio de tus gustos por redes sociales y llegan a conocer más de nosotros mismos que nosotros mismos ¿eh? y entonces por ejemplo en una campaña electoral en Estados Unidos recientemente las personas que dirigieron esta campaña del hoy presidente Donald Trump segmentaron en 32 tipos de personalidades y a cada personalidad por las redes sociales Twitter Instagram y Facebook le enviaban un mensaje especializado para traerlo etc. en las nuevas redes sociales los nuevos medios de comunicación ¿cómo tú te acuerdas? creo que Forza en Wells la utilización de la radio sí para el Iso Nueva York bueno digamos el impacto que tuvo la radio en su momento en ese ejemplo que quedó a nivel universal pero las redes sociales también por ejemplo fueron utilizadas y son utilizadas en el caso de Macri de Macriado en Argentina igualito las utilizó segmentó la población y mandó mensajes engañosos atrayentemente engañosos a cada segmento de la población para obtener el pelito así que decimos la puntica el 1% que obtuvo para ganar las elecciones y ahora destruir Argentina por eso es bueno crear conciencia conocimiento cultura digital y además inyectarnos de vacunas para poder resistir las embestidas que nos hacen silenciosas porque uno es un consumidor uno está aquí y va consumiendo se ha sabido de cómo se infecta las redes sociales de noticias falsas y la gente consume mentiras y falsedad más grande por aquí que es lo que se consume por televisión y radio que están reguladas por las leyes nacionales de los países así es ¿qué nos dice Ernesto? tema interesante Ernesto me permite leerle por ejemplo el plato el plato más abundante va a ser el día jueves 30 la instalación del evento es el 29 el 30 y el 31 estaremos cerrando pero les leo nada más para como abre boca los títulos de las ponencias que tendremos el día jueves aspectos legales de las redes sociales protección de datos y uso consciente de la tecnología una compañera española llamada Carmen Ferré Payo viene a exponernos este tema de la demografía a la psicometría por Jorge Rodríguez Gómez las redes sociales armas de protesta Twitter y Facebook en las protestas de movimientos sociales en España y Brasil Jan Alzamora viene de Brasil a exponernos este tema el desarrollo de la comunicación digital desde la óptica de la seguridad y defensa de la nación es una ponencia del general de brigada Morales Márquez de la fuerza armada nacional bolivariana geopolítica y escenarios actuales de la soberanía digital de Nerisa Aguilera Venezuela superintendente de la superintendencia de servicios de certificación electrónica trazabilidad digital y capacidad predictiva de las redes sociales en un contexto de campaña electoral por Pedro Santander un periodista chileno profesor universitario esto es solamente el jueves que es la abre boca como dice Ernesto la abre boca tenemos una conferencia de un periodista noruego interesante transmitir todas las conferencias por todas las vías sobre todo que la gente se pueda conectar yo tengo aquí saludos por ejemplo de Rubén Ojeda desde San Miguel Argentina nos están escuchando en el mundo entero y es importante llevar todo ese debate donde nosotros estamos en la vanguardia porque fíjense recientemente hace una semana el portal Wikileaks muy famoso en el mundo dirigido por el señor Julian Assange develó más de 8700 documentos que demuestran que demuestran como la CIA en la era Obama desarrolló mecanismos de espionaje que muchos decían que son cosas de ciencia ficción nosotros tenemos un compañero un gran camarada un hermano un barinés también Pedro Carreño Pedro Emilio Carreño diputado él denunció hace muchos años que se nos espiaba a través de sistemas de televisión por cable y televisión bueno porque él vio un estudio sobre el tema le cayó la prensa y lo estigmatizaron resulta que Pedro Carreño al pasar del tiempo tuvo razón hay un modelo de Samsung hecho por la inteligencia británica donde usted tiene su televisor ahí el televisor apagado y lo están espiando ciencia ficción no es ciencia ficción es la realidad yo tengo esta tableta por ejemplo aquí aquí así como ustedes la ven está en reposo no miren está en reposo dice este informe que con esta tableta yo en mi casa así en reposo me están grabando y me están viendo por aquí no estoy exagerando no voy a decir no es una madurada más no lo dicen lo dicen los documentos desclasificados por Wikileaks de la CIA del Departamento de Estado ¿verdad Ernesto? ahora presidente se me ocurre ahora una escena doméstica donde un esposo le dice a la esposa mi amor tápate que el televisor está ahí viendo claro y la gente que se baña o que va a hacer otras cosas al baño y tiene aquí la tableta prendida y los teléfonos bueno los teléfonos ya es clásico los teléfonos te escuchan te graban todo 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 telegram whatsapp todo todo se acabó la vida privada íntima el derecho a la intimidad crearon bueno por eso es que tenemos que aprender a defenderlo ¿verdad? y crear los mecanismos regulatorios legales tecnológicos comunicacionales políticos para adentrarnos este mundo compadre para que no nos manipulen para que no nos espíen para que no nos hagan daño y para tener el derecho a la intimidad a la privacidad a la vida a la tranquilidad y sobre todo siempre pensando siempre pensando en los niños y niñas de esta patria grande que tenemos porque el futuro nosotros debemos garantizar el presente para que ellos construyan el futuro ese tiene que ser como nuestro nuestro norte ¿qué dice Ernesto Villegas? Paul Huck tenemos también presidente para el día jueves la participación de un periodista noruego que vivió en Venezuela mucho tiempo Eric Bolt Bolt claro que es noruego pero habla así como caraqueño en la universidad católica que se llama Wikileaks y Venezuela su conferencia va a ser la desde Noruega vía streaming tenemos otra conferencia llamada Panama Papers filtraciones y big data de Víctor Hugo Majano del blog La Tabla Fake News nos va a exponer sobre este tema la compañera Andrea Hermoso viceministra de comunicación ¿qué significa fake news? noticias falsas noticias falsas fake news muy en boga ¿no? así es política 2.0 la comunicación política mediada por Twitter alternativa o complemento de los medios de comunicación masiva tradicionales es una videoconferencia de la compañera Natalia Romina Domínguez de Argentina y la generación de tráfico a través de la noticia de un compañero llamado Miguel Ángel Pérez Pirela a quien le deseamos pronta recuperación que tuvo un accidente doméstico que lo mantiene fuera de las pantallas pero activo en las redes sociales bueno presidente y para finalizar nosotros tendremos el día viernes 31 en el marco de Venezuela Digital el panel conocimiento y comunicación digital allí estaremos conversando con Dachmel Cardi un argentino francés sobre la gestión de la comunicación conocimiento y educación virtual y el compañero Pablo Guzmán coordinador de la misión Robinson Digital nos estará haciendo una exposición sobre el relanzamiento de esta misión que usted creó presidente y que en el marco de este encuentro Venezuela Digital debe sufrir un escalamiento cualitativo y cuantitativo con algunas acciones que tenemos previstas y finalmente Venezuela software libre y soberanía del compañero Kenny Osa es importante que tú digas que es eso de una misión digital ¿cómo es eso? poco se ha difundido la misión Robinson Digital fue aprobada por usted ¿por qué misión Robinson? porque nos escucha mucha gente en el mundo así es eso fue una iniciativa presidente del Congreso de la Patria Capítulo Comunicadores que planteamos la necesidad de masificar el conocimiento y la alfabetización tecnológica por parte de nuestro pueblo usted acogió esa idea y fue lanzada en una primera fase se comenzaron los talleres de formación de formadores para que nuestro pueblo pueda ser digamos dotado de las herramientas pedagógicas necesarias para la formación en materia de redes sociales se da un fenómeno en este tema presidente que los que saben mucho saben explicarlo poco hay expertos que son tan expertos tan expertos tan expertos que usted los escucha hablando y no le entiende sino una cuarta claro porque saben tanto saben tanto que saben acá sabe entonces el esfuerzo fundamental es poder aterrizar esos conocimientos un poco complejos para que sean del dominio de las grandes mayorías y así como el comandante Chávez lanzó la misión Robinson que permitió declarar a Venezuela territorio libre de analfabetismo la perspectiva de la misión Robinson Digital es declarar también a Venezuela libre de analfabetismo digital es decir que cuando la gente escucha trending topic una API o una determinada denominación de alguna de estas categorías digitales lo entienda la abrumadora mayoría de nuestro pueblo y que haya además un cierre de la llamada brecha digital que entre las generaciones distintas de los ciudadanos haya la mayor igualdad posible porque sabemos que los niños tienen unas facilidades superiores a las nuestras los menos niños los menos jóvenes y además entre los países también se da esa brecha de conocimiento nosotros queremos la democratización de ese conocimiento no queremos manejar las herramientas digitales igual que lo hacen los gringos queremos manejarlas mejor que ellos todavía para dar la batalla en mejores condiciones por la verdad por la justicia por el respeto entre las naciones tenemos que dar la batalla por la verdad y ganarla ganarla con mucha fuerza con mucho amor bueno vamos a escuchar entonces después de esta conferencia tan buena que nos acaba de dar el ministro bueno atendamos ese tema aprendemos nosotros tenemos que aprender y desde las redes sociales bueno avanzar tenemos un videíto me dice antes que marianal esté liste ya ya con su orquesta vamos a ver el videíto cuatro años de twitter ¿está listo? dale pues video el presidente el presidente Nicolás Maduro se estrenó en la red social twitter con la cuenta arroba Nicolás Maduro el 17 de marzo de 2013 hoy tenemos patria viva Bolívar viva Chávez en otro tweet escribió aquí estoy cumpliendo el llamado del comandante supremo asumiendo su compromiso que cumpliremos juntos todos juntos somos Chávez en este momento se está dando una revolución de tanto impacto o quizá más las generaciones que se están levantando no se están levantando ni con la radio ni con la televisión ni con la prensa escrita se están levantando con las redes sociales así que si nosotros queremos entender el mundo que ya comenzó a existir debemos entender y entrar y practicar el mundo de las redes sociales de manera muy activa sus códigos y a través de allí si queremos hacer la revolución y que la humanidad sea humana como decía Ali I y construir el socialismo del resto del siglo XXI tenemos que meternos en las redes sociales la gente se comunica por eso más de 3 millones de usuarios siguen al hijo de Chávez por esta plataforma de comunicación desde la que el presidente anuncia al país los logros de la revolución entonces entremos en las redes sociales es un fenómeno y eso va a determinar el mundo comunicacional tecnológico y cultural de los años por venir así que tenemos que alfabetizarnos renovarnos y llevar el mundo que queremos nosotros construir la realidad a las redes sociales porque la batalla de las redes no solo es nacional como es la revolución bolivariana tenemos que dar la batalla en las redes sociales y ganarla dar la batalla y ganarla con la verdad con el amor